A la parte izquierda, a la torre. ¿Quién está en la torre conmigo? Yo voy a salir a la torre ahí ahora. Villa, por la escalera, por la escalera, por la escalera. No, puta madre, por la escalera tienen el respon. Villa, soy hijita, puta, el respon, por favor. Ay, ¿qué es esperando, gata? Coño, 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 coño. Eh, madre, por eso pasan esas cosas, madre. Tenían que hacerlo cuando era en el momento. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy? Ahora sí, sí. Mierda. Se hagan al pedo salir con mi torreta, eh. Sí, sí, hay uno en el punto. Está por ahí campeando. Ay, qué idiota. Sali de asalto, me cago en la puta, quería tener transportando. ¿Cómo lo maté? ¿Cómo lo maté? Hay alguien que lo mate, alguien que lo mate, no. ¡Liz la catedral! 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 Ah, viene por la espalda, tío, hay uno por la espalda Levántame eso Sí, sí Mierda la torre esta hija de puta Ay, es que no sé, no sé, tío Hay una cosa que me pone los nervios Y es el rápido ese ¿Eso? Sí, el Gata, pay, qué fue eso, qué fue eso, pedo, qué fue eso, qué fue eso Está el spawn, está el spawn aquí La quito yo, venga, corre Venga, no va ¡Ah! ¡Él no está, él no está! Quejete gato, que picha gata, que picha, está ahí nomás ya Último, último, bueno Gracias a ti, no se marco el headshot, madre, ese tipo de estado Mira, 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 mira Robert, guay, como me la ea, tío Si lo tengo, dios, ya lo tengo grabado ya, Robertito ¿Está muy tarde? Ok, a mí se me teletransportó, tío La bomba, la granada, la granada, me cago, le he puesto la torreta al fondo y todo No, yo le quito yo la torreta Ya me dijiste, ya Oye, pero que me estoy fallando tanta bala Fallar tanta bala, tío, ahí Madre, capturamos Charly, capturamos Charly No puedo mover con Charly Madre, si se adelanta, hágalo bien, al menos, idiota Ni siquiera se va a hacerlo bien Ah, no cago Ay, rata Jajaja 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 Madre, como quito mi respawn, que es esta Bien, no, la empatamos Jajaja 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 No estaría tan bien. Esto es un cachete porque no, me está explotando a mí. Y ya, llené todo. Va a poner uno a la bomba, va a ramparse a la bomba. Ay, me comí una granada de pigma, tío. Y es que tú ves como un banco en el medio. O por fuera de la bomba, por fuera de la bomba. No. Vale, estoy dando. Es que en serio, es una vulgaridad. Es un vulgar de mierda. Vale. Vale, porque nadie más salió conmigo. ¿Qué tal? Sí. Cuidado con la mina esa. Va uno, la pone por atrás. Va otro, va otro, va otro. Por atrás, por atrás también. Vale, es irte el Vespawn y la torreta. O sea, creo que es el único hecho. Porque hay más, creo que se calmaron un poco ahí. Sí, lo siento también en debajo. Está saliendo debajo. Están dando dos, dos, dos ahí. No, no, tío. Te va a matar porque la agarró. Qué buena, tío. El tipo ni se dio cuenta que está bajo ahí, ¿no? Joder. ¿Has visto? Sí, que idiota. Que idiota. Yo también lo vi, yo también lo vi. Madre, por favor. Qué patético. Tiene a veces una sesión. Muy difícil. Yo no lo he encontrado, tío. Estoy aquí arriba. Bueno, ahí no sé, ahí salieron unos aquí. Segan por la torre. Sí, 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 por la torre, se bajó uno por el estrabase. Lo maté y tuvo que haber puesto el resumen de arriba. Sí, vienen por el estrabase, vienen por la zona de Charlie, de la estrabase. Ok. Está arriba, está arriba. Ah, no, no pude, tío, no pude afinarlo. Vale, aquí, por la izquierda. ¡Uh, me ha salvado! Está en Bravo. Por aquí en la White. Va uno, va uno. No, no, no pude afinarlo. No, no pude afinarlo. Acabajo. Cuarto. Te salió de los palmes, chiqui. Buena, buena. Les quito el otro resumen de arriba. No lo tienen. 8-5. Nos trae el resumen de arriba. Nos trae el resumen de arriba. Miren, es el Alpha. Nuestra Alpha. Está por el medio Robert. Estoy apuntando al Lord, boludo. Miren, vanos los fel. Los encuentro nomás. Va uno subiendo. es que este playa no se me marca buscamos la que sigue buscamos la que sigue y alguien que los encierre ah no si si tiene un uno bajo de esos que le da la base vea ma es que que picha con ese idiota se me caga ahi el spam voy a ver si regenera esta por ahi de frente buenisima buenisima que respawn esta base vealo que laguero tio puto tragabola lo quitaste el respawn si no tiene no tiene no tiene no tiene 100% seguro nada voy a ir por rampage que es el que me importa porque es el apoyo hay un respawn arriba ¡Pipa! Sí, tienen spam en arriba de nuestra zona de computadoras ¿Dónde están las torres? En ese lado ¡Ah, mierda! Ahí está el otro Vale, tengo una torreta al puro fondo, madre ¡El enemigo controla esta zona! ¿Para quién levanta? ¡Uh, tienen la torreta! ¡Cuidado! ¡Me agarró, me agarró, me agarró! Está, 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 lo tienes enfrente, está detrás del tren ese Vale, payaso ¡Payaso! ¡Perdíate, un estúpido! ¡Se ha desplegado la baliza! Buena, buena Vamos a intentar capturarla bien esta Nos han quitado el spam de atrás Sí, que tramo el spam ¿Cuál es la que falta, madre? ¿La nuestra? ¡La nuestra! Sí, sí, la nuestra, la única La única que queda ¡Oh! ¡Me dio, me dio! ¡Viene! ¡Está saliendo de base! ¡Está saliendo de base! ¿Por qué salgo aquí? ¡Quería salir en base! ¡Ah, está bien! Es que tengo al Vespo donde está abajo Están arrancadas And instantáneo ¡Esta sí la capturamos 100% Me parece! ¿No? no se... va a ponerlo en medio, en medio, en medio no, ya se fue ya, cover ah no, que maricones que son hombre pero no han aguantado hasta el final se han ido... no, 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 no te voy a aguantar, que maricón que es que maricón eh, dejémosela ganar esta, dejémosela ganar para que le arda, para que le arda por acá